Comiso, compañera diputada, presidenta, compañeras todas de la mesa directiva, 100% mujeres, que bueno. Compañeras y compañeros, diputadas y diputados de esta decimosexta legislatura, invitados, presentes. Mujer, no eres un cliché, ni un monumento, ni un ramo de flores. Ni una consigna, mucho menos una marca, ni un partido político, ni un accesorio. Mujer, tú eres libertad, eres utopía, eres lucha, eres vida. Somos una sociedad desde los albores de la humanidad de hombres y mujeres, desde la comunidad primitiva, pasando por el esclavismo, el feudalismo, el modo de producción asiático, el capitalismo y algunos destellos que se han dado de sociedades socialistas. La mujer es el taller natural donde se reproduce la vida. Y si somos una sociedad de hombres y mujeres, el sentido común nos indica que debemos tener órganos de gobierno compuestos por hombres y mujeres. El capitalismo en la revolución industrial posibilitó a la mujer empezar a incorporarse a las relaciones sociales de producción. Alejandra Colontay, una revolucionaria que anduvo con Lenin en la primera revolución socialista en la historia de la humanidad, decía que hay tres tipos de mujeres, o que el sistema había construido tres tipos de mujeres. La mujer tradicional, efectivamente, como se dijo hace un rato por parte de una compañera, bajo un modo de producción patriarcal, capitalista, sexista, machista, le daba a la mujer, todavía hay rasgos de ese tipo de mujer, de encargarse de la casa, de los quehaceres del hogar, de alimentar a los hijos, a la familia. A esa se le denominó la mujer tradicional. Pero el desarrollo mismo de las relaciones sociales de producción, yo lo decía con la revolución industrial, surge la mujer que se incorpora a las relaciones sociales de producción y se prepara, se organizan sindicatos, asociaciones civiles, pelea por sus derechos, ese es el segundo rasgo de una mujer que ya pelea sus derechos, de cómo y de qué manera vender su fuerza de trabajo. Y hay una tercera, un tercer símil, un tercer, yo diría, un tercer tipo de mujer que se le llama la mujer célibe. No porque no tenga relaciones sexuales, no, no, mujer célibe porque su vida la dedica a la transformación de la sociedad. Su vida revolucionaria la dedica a concientizar, a politizar, a ideologizar, a organizar, a movilizar a la mujer por el reclamo de sus derechos y los derechos de toda la sociedad. Porque acuérdense que hay un enunciado que dice Carlos Marx, lo dice de manera muy clara en el manifiesto del Partido Comunista, la historia de la humanidad es la historia de la lucha de clases con excepción de la comunidad primitiva. Y lo dice de manera muy clara, esclavos contra esclavistas, señores feudales contra siervos y obreros contra patrones o burgueses. Esa es la verdad. Entonces, la lucha no es de género, la lucha es de clases y la lucha es de los oprimidos contra los opresores para construir una sociedad igualitaria, justa, libre, democrática, donde se respeten verdaderamente los derechos. Y en este devenir de la humanidad, las mujeres han jugado un papel destacado, importante, histórico. Porque quienes encabezaron la defensa de los derechos de la clase trabajadora, incluyendo las mujeres, fueron las mujeres de izquierda, las mujeres socialistas, las mujeres obreras, las mujeres que sentían la explotación del sistema capitalista. Por eso yo digo, este 8 de marzo, sí hay que rendirle culto a la mujer, hay que rendirle honores a la mujer, sobre todo a las mujeres caídas en la lucha revolucionaria. Y a las mujeres también producto de una violencia irracional, que es producto también de un sistema irracional que se llama capitalismo y actualmente en su modalidad neoliberal. Creo yo, verdad, que la posición que ha asumido nuestro presidente de la República, el compañero Andrés Manuel López Obrador, de respetar todas las expresiones, que se abran cien flores y que todas ellas compitan con sus ideas, con sus alternativas, para defender los derechos de la mujer y de la sociedad, son válidas. Y creo yo, verdad, que el día 8 de marzo, que es el Día Internacional de la Mujer, que se decretara por parte de la ONU en 1975, en honor a las mujeres caídas en la lucha por sus derechos, hay que reivindicarlos. Yo estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Pero insisto, no es una lucha de géneros, no es una lucha de sexos, es una lucha de intereses. Y los de abajo, hay mujeres oprimidas, hay indígenas, hay campesinas, hay obreras, hay micros, pequeñas y medianas empresarias, y ya arriba también hay mujeres oligarcas que asumen el mismo rol de los hombres oligarcas de oprimir a nuestro pueblo. Va pues una felicitación a todas las mujeres que se dicen feministas, que a nosotros nos parece que es un concepto válido, aunque limitado. Yo creo que son mujeres que luchan por la justicia, la democracia, la libertad y por los derechos humanos. Es cuanto.